¿Creen que vendrá? Sí, no te desesperes. Además, ella adora a ti. ¡Espera, espera! ¡Puede ser peligroso! ¡No deben subir! Escucha, comimos muy rápido para poder subir otra vez. Sí. Suban. ¿A descansar? Sí. El jefe quiere verte en su oficina. ¿Revisarán los... ¿Ya no hay nadie? ¡Subieron tres personas! ¡Espéralos y cierra! Y estaremos bien. Y se descongelarán todos nuestros hermosos huesos. No creo que tarden. Lo primero que debemos hacer es... No puede ser. ¿Y ahora qué?